Vamos a estar presentes nuevamente con un buffet cantina en los carnavales junto con la institución deportiva del Automoto Club. Así que vamos a estar presentes viernes y sábado y posiblemente se viene también un triangular el domingo mismo en el periodo también de Juan José Boleta donde participará Unión, Automoto y Huracán. Está por confirmarse esta actividad, pero bueno, creo que es así. Es bastante complicado, bien decir de alguna forma, la agenda porque son muchas fechas seguidas y estamos a un paso también de iniciar el campeonato. Por lo menos en Reserva y Primera, que si no me equivoco es el 5 y no sé si una semana más tarde ya también los infantiles menores. Bueno, son varios los frentes para ir atendiendo y resolviendo temas. Pero digo, lo bueno de esto es que también se van armando grupos de trabajo. Algunos que están dentro de la comisión, otros que son colaboradores permanentes a lo largo de todo el año, que de una u otra manera, obviamente con el compromiso que requiere cada cosa de esas, creo que de alguna manera a ustedes como comisión directiva un poquito les alivian a la tarea de todos los días. Sí, el club en sí tiene una comisión directiva y después contamos con distintas subcomisiones en las distintas disciplinas deportivas que cuenta el club. No solamente en lo deportivo, sino también en lo que es catering y culturalmente. Eso se está armando todo despacito porque hubo una renovación muy reciente entonces ahora hay que engranar de alguna forma o hacer funcionar todos esos engranajes para que todo marche lo más fácil posible para la comisión directiva. Porque si no se nos pone realmente, como se dice normalmente, pesado y la institución es muy grande, se cuentan de dos espacios físicos y todas requieren de necesidades y bueno, cuanto más gente, mucho más fácil y se hace la tarea. El sentido cooperativo tiene que estar a full, ese sentido de equipo para que el club brille en las condiciones que tiene que estar. Aparte, más allá de que sea un año especial de los 80 años que seguramente Unión lo va a festejar a lo largo de todo este 2023, está el hecho del simpatizante, el hincha, el aficionado, a la institución de que no se quede por ahí con la queja en la casa, en la cocina de la casa, sino que se sume al grupo de trabajo en definitiva para tratar de aportar ideas o lo que cree que por ahí habría que mejorar porque no tirarlo en una mesa de trabajo y obviamente evaluarlo. Sí, así es Rodrigo. Siempre digo que aquella persona simpatizante que tiene alguna inquietud, vamos a llamarla de forma, o por ahí una crítica de alguna forma positiva, bueno, que se acerque porque si no se acerca tampoco está bueno, queda en la crítica, queda quizás en el problema y bueno, acá hay que buscarle soluciones. Algo que voy a destacar también, porque hay un parrafito que me olvidé, tuvimos que conseguir gente para descargar y cargar las distintas cosas que involucran un escenario. Bueno, hay un párrafo muy, muy especial a chicos de la quinta división del club que se ofrecieron y estuvieron trabajando un montón y también un párrafo especial para la 20 que también lo hicieron cuando se lo solicitó. Así que me había quedado también eso y me acordé sobre la marcha, ¿no? Así que un agradecimiento también especial para ellos. Bueno, Roma, a ver, estás como tesorera, digamos, estás en un área neurálgica para la institución, pero digo, más allá de eso, que digo, a veces son saludables los problemas cuando se está hablando de crecimiento, ¿no? Si uno lo mira desde ese punto de vista, obviamente son problemas saludables, pero digo, está bueno esto que se mezcle la experiencia con la juventud dentro de una misma comisión. Cambian las miradas seguramente sobre el mismo tema, pero el objetivo siempre sigue siendo el mismo, que es ver crecer al Club Unión, ¿no? Sí, yo creo que eso es, casi te diría, fundamental, que la incorporación de los jóvenes, de la juventud que se acerque al club, que es un poco más innovadora, tiene algunas que otras ideas y contrarrestarlo con gente de experiencia que ya hace rato que viene caminando en la institución y hace rato que tiene mucho más experiencia en diferentes temas y en diferentes cosas. Así que yo creo que es una buena conjugación esa de los jóvenes que se sigan acercando, que también los invitamos a formar parte. De hecho, la subcomisión de hockey va por ese lado, ha incorporado nuevas personas también. Entonces, se hace contagioso y yo creo que eso es fundamental como para que entre todos podamos mantener y llevar a lo más alto al Club Unión.